Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Hay mucho que compartir, así que vamos a iniciar. Esto es En Corto, yo soy Daniel Ríos y comenzamos. ¡Corre el Antoine! Iniciamos con esto. Este lunes hubo una intoxicación masiva de niños en un ejido de Ciudad Victoria. Nora Alicia Hernández tiene la información. Eran las 11.15 horas y las alertas de una intoxicación alimentaria masiva en el ejido de la Libertad de Ciudad Victoria se dejaban escuchar en los cuerpos de auxilio y socorro como la Cruz Roja y Protección Civil. Se informaba que por lo menos 30 niños de la Escuela Primaria Pedro José Méndez presentaban los síntomas. Al menos una decena de ambulanches acudió al plantel para trasladar a los niños de 7 a 11 años a diversos centros hospitalarios como el Infantil, el Civil y la Clínica del Issste. Los reportes dados a conocer por la Cruz Roja señalan que atendieron a 23 niños mismos que fueron trasladados a los hospitales. 12 más fueron valorados en el mismo plantel, es decir, las afectaciones se registraron en por lo menos 35 menores. El titular de Protección Civil Municipal dijo que el doctor del Centro de Salud elegido valoró en primera instancia a los niños para determinar los traslados a los centros hospitalarios en las ambulancias. Mientras, Alejandro Cárdenas Ansures, jefe de la jurisdicción sanitaria, dio a conocer que unas 180 personas, en su mayoría niños, comieron chilaquiles, frijoles, queso y arroz con leche en el desayuno escolar. Sin embargo, solo 23 presentaron los síntomas de enfermedad. Se espera que en el transcurso de las próximas 48 horas, las autoridades sanitarias determinen el resultado de la investigación epidemiológica que está llevando a cabo la COEPRIS. Algunos menores manifestaron que en la comida que recibieron por la mañana, los frijoles no olían bien. Personal del desayunador escolar solicitaron una revisión a los rotoplas, el agua, insumos, desayunos y a la cooperativa para saber si de esto se originó la intoxicación. Cabe destacar que el hospital infantil recibió a 15 menores. Daniel Llanas Rodríguez, director del nosocomio, dio a conocer que de este total, uno ameritó ser internado. Cuatro, para las dos de la tarde ya habían regresado a sus hogares y se esperaba que en el transcurso de la tarde-noche, el resto de los infantes regresara a sus casas solamente con prescripción de hidratación oral, además de algún medicamento como el antibiótico para prevenir cualquier infección estomacal. Les ha informado Nora Alicia Hernández Muchísimas gracias a Nora Alicia Hernández Herrera por este reporte, lo importante es que se atendió de inmediato. Pasando a otras cosas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, urgió a las autoridades federales a que haya un mejor control de las aduanas del país para evitar el ingreso de armas que tiene correlación con el crimen organizado y consideró necesario que las autoridades estadounidenses y mexicanas refuerzan el intercambio de información. Tras precedir los eventos del Día del Médico realizado en el Centro de Convenciones de Tampico, el mandatario estatal dijo que las armas no ingresan por el río Bravo, sino que llegan a través de las aduanas y que ha sido una petición que ha hecho desde hace tres años, ello al referirse a los hechos violentos registrados en la capital de Sinaloa el pasado año. Si tu auto tiene placas de Estados Unidos, esto te interesa, y es que en Tamaulipas circulan cerca de 400 mil vehículos americanos que podrían ser regularizados gracias a la nueva ley de ingresos que el fin de semana aprobó la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario de Morena consiguió lo que por décadas resultó imposible, presentó una propuesta para incluir en este ordenamiento la legalización de autos chocolate. La decisión fue aprobada por la mayoría, incluso el Partido Revolucional Institucional, el PRI, que siempre se había opuesto a esto, lo respaldó. La propuesta de Morena fue aprobada por una amplia mayoría, que incluyó a los diputados del PAN y del PRI, con 316 votos a favor, solo 6 en contra y 12 abstenciones. De los tamoripecos, los legisladores de todos los partidos avalaron esta propuesta. Manuel López Castillo, diputado por Morena, aseguró que regularizar estos autos sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales. Dijo que serían alrededor de 50 mil millones de pesos los que entrarían. En resumen, la fracción 15 transitoria de la Ley de Ingresos propone que de aquí a 8 meses la Cámara de Diputados cree un plan específico para la regularización de autos americanos, que según la justificación dada por Morena en la Cámara de Diputados, podría ser hasta de 18 millones de autos en todo el país. Pues los diputados ya lo avalaron, aunque hay instituciones como la Coparmex que están pidiéndole al Senado que no lo haga, que no se autorice. Vamos a ver qué sucede. Y nosotros mejor nos vamos en corto. La fracción del PAN en el Congreso del Estado propuso que en restaurantes de Tamaulipas se prohíba en las mesas refractarios con sal y azúcar. La iniciativa incluye a todos los negocios con venta de comida, pero se menciona que al solicitor del cliente se podría entregar esos ingredientes. La Dirección de Desarrollo Económico de Ciudad Victoria anunció que se espera la llegada de nuevas franquicias comerciales a la capital de Tamaulipas, como tiendas Bodega Horrera y el establecimiento del restaurante de comida rápida J.K. Ray, que abriría en grande campestre. De igual manera, para antes de que concluya el año, la maquiladora Bullet Pack ya estaría instalándose aquí. Esto está genial. Los superatletas de Tamaulipas hicieron una gran paralimpiada nacional, ya que superaron lo conseguido en el 2018, edición en la que sumaron 36 medallas en total. Ahora cerraron con 44 preseas, 15 de oro, 16 de plata y 13 de bronce. Participaron en dos deportes, para atletismo y bocia. Muchas felicidades a estos superatletas. En el primer fin de semana de la Feria Tamaulipas 2019, ya son más de 80 mil personas que han asistido. Jesús Villarreal Cantú comentó que hasta el momento no se han presentado incidentes. Además, dijo que los espectáculos que se han presentado han tenido una gran influencia de personas, registrándose incluso un incremento respecto al año anterior. La fiesta de Tamaulipas continúa, vale mucho la pena disfrutarla. ¡Y listo! Ya estás bien informado. Comparte, comenta y reacciona a este video. Sigue toda la información que se genera en Expreso y recuérdalo muy bien. En cualquier momento, nos podemos ver. Expreso y recuérdalo.